Top Music Nunca pensé que yo hiciera esta canción Pero cuando escribo solo pienso en cómo sucedió Miro al cielo y hablo con cada estrella Yo le cuento que es perfecta y me exigen que me quede con ella Tú y yo, dos personas que se unen Esto solo se construye como el viento solo fluye Tú y yo, dos personas de otro lado Esto fue algo inesperado que el destino ha juntado Que el destino ha juntado Que el destino ha juntado Tú eres tú en un millón y hay que agradecer No lo fijas, no se puede esconder Si la hoja se no cae, sola vuelve a renacer No me importa lo que pienses, esto es difícil de vender Que esta noche ponte bonita que no vamos a encender Si la vieran como bailan seguro se enamoran también Como mueven su cintura ponérselos a tu mujer Tú y yo, dos personas que se unen Esto solo se construye como el viento solo fluye Tú y yo, dos personas de otro lado Esto fue algo inesperado que el destino ha juntado Dame tu mano, ya dime que esperas No tengan miedo que ya somos dos estrellas Pero antes que te decidas Solo baila conmigo mamá Si la cosa pasa no lo pienses No se puede explicar El destino si lo quieres solo déjame entrar Mami una cosa más yo te tengo que robar Vámonos muy lejos donde podamos apreciar Lo que tú y yo tenemos es difícil de encontrar Solo dime que sí, ya no puedo esperar Tú y yo, dos personas que se unen Esto solo se construye como el viento solo fluye Tú y yo, dos personas de otro lado Esto fue algo inesperado que el destino ha juntado 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 El destino ha juntado Top Music